Renato, tenemos que irnos en este momento al Congreso de la República. Nuestro compañero Carlos Villarreal tiene información actualizada desde el Poder Legislativo. Carlos, buenas tardes, directo en directo. Vamos con él. Mauricio, Renato, ¿cómo están? Buenas tardes, amigos de RPP, directo en directo. Bueno, los congresistas a veces se expresan de manera muy singular cuando defienden, por supuesto, de manera ardorosa sus argumentos en torno a temas determinados. Por ejemplo, una de ellas es Mirta Vázquez, congresista del Frente Amplio, quien en el debate sobre el tema de la inmunidad parlamentaria mostró su desacuerdo y dijo para sustentar, entre otras cosas, que no se deben cumplir con todos los ofrecimientos de campaña porque reconoció que en campaña uno ofrece lo que sea, el oro y el moro, con tal de ganar votos. Pero mejor escuchen lo que dijo Mirta Vázquez, congresista del Frente Amplio. No es un privilegio diseñado para los congresistas, es una garantía corporativa del poder legislativo y así nos lo han repetido acá todos los constitucionalistas que han venido con las diferentes posturas. Las propuestas de ley, lo dijo una colega, deben venir en función a lo que hemos ofrecido en la época de campaña electoral. A mí me parece eso muy irresponsable porque en campaña electoral se ofrece de todo. Imagínense ustedes si acá se viene a tratar de desarrollar normas en función a lo que se me ocurrió ofrecer en campaña. Entonces me parece un mal referente y eso también me preocupa. Bueno, entonces así se expresó Mirta Vázquez, congresista del Frente Amplio. Y otros también dijeron lo mismo. Por ejemplo, Rosario Paredes, de Acción Popular, también se pronunció en ese sentido. En campaña se ofrece de todo. Y bueno, ya en el Congreso hay que cumplir solamente con lo que se pueda, según lo que ha dicho esta congresista. Increíble. ¿Qué les parece? Increíble. Carlos, ¿puedes repetir el nombre, por favor, de la congresista que acabamos de escuchar? Mirta Vázquez, del Frente Amplio. Mirta Vázquez. No hay que olvidarse ese nombre, Mauricio. Sí, sobre todo que en campaña... Es increíble. Se supone que la campaña... Olvídate del oro y del moro. Ya llegué al puesto y ahora hago lo que quiero, ¿no? Soy congresista y hago lo que quiero. Recuerda mucho el caso de otros congresistas que tuvieron una argumentación muy parecida para justificar su nueva posición respecto de los gastos de instalación, ¿no? Mientras en campaña pensaban que los congresistas de Lima no tenían por qué acceder a ese beneficio, ya una vez que se convirtieron en padres de la patria, modificaron sustantivamente su punto de vista. Lo mismo está pasando ahora. Es increíble. La campaña no solamente sirve para vender ofertas, como lo ha querido plantear la congresista Vázquez, sino para efectivamente hacer compromisos serios, ¿no? De los que luego la población pueda asirse para fiscalizar también a sus propios parlamentarios. Es una pena. Una pena, porque estamos ávidos de contar con instituciones sólidas y el legislativo es un pilar en nuestra joven democracia. Y de la conducta de ellos depende que la ciudadanía vuelva a tener fe en el Congreso. No se hace ninguna gracia tener instituciones débiles que no sean respetadas, pero después de escuchar estas y otras declaraciones que tú has recordado, Renato, nos quedamos apenados, en realidad. No vamos en el camino correcto. Vamos a...